Con el fin de brindar asistencia a más de 700 transportistas que se encuentran en cuatro puntos fronterizos del país, incluyendo Paso Canoas, en la zona sur del país, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realiza una serie de líneas de acción para satisfacer las necesidades básicas de los inmigrantes que se encuentran en la zona. Estas medidas de atención se desarrollan en soporte a los controles que se desarrollan en las fronteras para evitar el contagio por el COVID-19. En los puestos se colocaron cabañas sanitarias, lavatorios, duchas y basureros para el aseo de esta población. Además, a estas personas se les realiza valoración médica y se les brinda asistencia por medio de alimentación, artículos de higiene y protección, así como abastecimiento de agua potable. Como parte de las medidas de protección, se entregaron aproximadamente 3.200 kilogramos de suministros de limpieza y equipos de protección entre los cuatro puntos fronterizos, tales como suministros de limpieza y protección de entrega, batas, guantes, mascarillas, protectores faciales, trajes encapsulados, jabón líquido para manos, desinfectante, cloro, alcohol, toallas de papel, papel higiénico y termómetro. El presidente de la Comisión, Alexander Solís, manifestó el compromiso del Gobierno en apoyar esas acciones de asistencia a los transportistas que se encuentran momentáneamente en las fronteras. Además, manifestó que ese trabajo se logra en coordinación y permanencia de los comités municipales de emergencia. No cabe duda que ha sido una preocupación de todas las instituciones, como lo ha mencionado el señor ministro de Hacienda, ahí la situación que se está viviendo en nuestras fronteras y por eso reiteramos, como ya lo ha dicho también el señor ministro, nuestras fronteras han estado abiertas durante todo este periodo. No obstante, aproximadamente 700 transportistas en los diferentes puntos fronterizos están del lado costarricense y están esperando la apertura de las fronteras en las diferentes zonas, producto de las situaciones que se presentan en nuestros países vecinos. Estos transportistas incluyen hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, también panameños y costarricenses, todos hermanos centroamericanos que se movilizan a través de nuestras fronteras. Hemos desarrollado un operativo conjunto con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Este operativo incluye no solamente la valoración médica, la toma de signos vitales de estos pacientes, algo que la Cruz Roja Costarricense ha hecho durante el fin de semana y mantiene habilitado bajo la coordinación de los comités municipales de emergencia en cada uno de estos puntos fronterizos. También hemos coordinado entre las instituciones durante el fin de semana y apoyo de la empresa privada. La atención se ha brindado a transportistas inmigrantes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, así como también a los costarricenses. También hemos apoyado la organización de los aspectos de seguridad e higiene en los puntos fronterizos mediante la distribución de equipo de protección personal e insumos de limpieza. Aproximadamente 3.200 kilogramos han sido distribuidos en los cuatro puntos fronterizos. Esta es una tarea conjunta entre las instituciones. Como país, nosotros no vamos a descuidar estos aspectos sanitarios y humanitarios de las personas que en este momento están en la frontera. Por eso se ha desplegado este operativo. Hemos apoyado también con instalaciones sanitarias como cabañas sanitarias, red de agua, donde también Acueductos y Alcantarillados ha apoyado para la instalación de tuberías y los insumos necesarios para que estas personas puedan tener unas condiciones básicas en este sitio. Cabe indicar que la Caja Costarricense y Seguro Social realizó ya más de 604 muestras en el sector de Paso Canoas y de estas dos dieron positivo con COVID-19 en los transportistas. El jerarca de la comisión dijo que se está desarrollando un operativo en conjunto.